La ciencia toma la calle Bienvenidos a un nuevo programa de La ciencia toma la calle coordinado por la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores del siglo XXI y en su nombre Ernesto Caballero Garrido, el que os habla y quien charlará con investigadores para intentar entender más qué es la ciencia y qué misterios y maravillas nos ofrece el conocimiento científico Hoy charlaremos con José Antonio López Guerrero, JAL Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y Director de la Oficina de Comunicación Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC Buenos días, estamos con José Antonio López Guerrero Hola, buenos días Buenos días, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Director de Cultura Científica del Severo Ochoa Investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa Y muchísimas otras cosas Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros Gracias a vosotros por preocuparos por la ciencia y su comunicación social La ciencia, muy buena expresión ¿Cómo ves la ciencia en España ahora mismo? ¿Cómo la veo o cómo no la veo? La botella medio vacía No, se ve mal Se ve mal, estamos en esta pertinaz crisis Que avanza en todos los frentes sociales recortándolo Y la ciencia yo creo que ni siquiera ha alcanzado la categoría de derecho a recortar Directamente se ha... En España nos seguimos agarrando a aquella ironía de un amuno De que investiguen ellos Que inventen ellos, como decía Que inventen, que investiguen, que produzcan, que innoven Porque realmente en España estamos condenados a importar innovación de fuera Y curiosamente somos uno de los países de exportación De mano de obra cualificada en investigación Uno de los principales, por lo menos de los más queridos en nuestro entorno La ciencia está mal Siempre hemos estado por debajo de la media europea Parecía hace unos años que queríamos... Que había un objetivo a corto plazo En un par de años Hablaba de 2015 Igualar O acercarnos realmente a esa media europea De en torno al 2% del PIB Ahora no solamente ese objetivo no se va a cumplir Sino que estamos en claro retroceso Es curioso No sé si es significativo o no Que durante las últimas elecciones nacionales La palabra ciencia no estuvo prácticamente en ningún debate Si estuvo la palabra paciencia muchas veces Y otras palabras que no vienen a cuento También no sé si es significativo o no Que haya desaparecido un ministerio Con la palabra ciencia en su cartera En su titular Pero realmente todavía nuestros ministros Nuestros políticos Tienen una miopía Más allá de un periodo electoral Y no se dan cuenta que la innovación de hoy La investigación No me gusta la palabra básica Pero me vas a permitir que la diga Para que se entienda La investigación que no tiene una aplicación Directa mañana Pero esa investigación que es necesaria Para esa aplicación importante Esa innovación de pasado mañana Esa se ha perdido Realmente no se apuesta por ella Se está recortando de los fondos básicos De lo que es la investigación En fondos para proyectos Para programas de innovación La base se está perdiendo Se están cerrando centros Tenemos aquel caso tan sangrante Tan polémico De la pérdida prácticamente De la viabilidad del centro Príncipe Felipe De ahí de biología molecular De biotecnología De Valencia Con la mitad de las plantillas De la plantilla afuera Realmente no es un panorama Nada alentador Y es una pena Porque es el único motor El único motor Que puede sacar a un país De una forma estable De lo que se trata es Tener un plan a largo plazo Un plan de estabilidad Y de fomento de la investigación No basta con inyecciones puntuales En partida concreta Hay que apostar Tú en concreto eres virólogo Me gustaría que explicases un poco A la gente En qué consiste la virología Y sobre todo la pregunta Que yo creo que mucha gente Se ha hecho más de una vez ¿Los virus son seres vivos? Pues te iba a contestar En tu primera parte De la pregunta Diciendo que no sé lo que soy Porque partiendo de la idea Que no está muy claro Lo que es un virus Pues menos claro Menos claro está El científico que se dedica A estudiar algo Que no está claro lo que es ¿Los virus son seres vivos? Yo creo que Que se les acerca mucho Se les aproxima mucho De lo que un virus No es un mineral No es una planta Aunque sea una planta No es Un virus es capaz de evolucionar Es capaz de adaptarse Es capaz de Modificar la actividad metabólica De una célula No tiene su propia actividad metabólica Y es lo que La taxonomía vírica mundial El comité de taxonomía vírica Utiliza para Rebajarle como a Plutón El planeta que es el planeta No Rebajarle su categoría De ser vivo Pero lo que está claro Es que Tienen De tres Dos de las cualidades Primordiales De los seres vivos Que tienen material genético Que lo usan Para su propia replicación Tiene El estado egoísta De los genes Que diría Richard Dawkins El gene egoísta De procrear De adaptarse De mutar De diversificarse Y como tales Los hemos clasificado En especies En familia No contesto a la pregunta Yo creo que Si eso es el vivo O se les parece A un error En mi grupo de investigación Infectamos oligodentrocitos Que son las células Que protegen A los axones A los nervios Y permiten Pues permiten Que yo esté hablando ahora mismo Permiten La velocidad Sináptica La velocidad De impulso nervioso Que nos permiten Ser viables Como seres vivos Teniendo Un cuerpo tan Tan pequeño Teniendo La estructura Tan implicada Y tan complicada De conexiones neuronales Que tenemos Eso lo hacen Estas células Pero estas células Infectan Estas células mueren Estas células degeneran Estas células producen Muerte neuronal Y producen Neuropatologías La más conocida Se llama La clorosimúltiple Pues nosotros Estamos intentando Averiguar Si hay una Causa vírica No ya como elemento Etiológico De la clorosimúltiple Es decir Personalmente Nadie de mi laboratorio Cree que Un virus Concretamente De la familia Herpes Que estamos trabajando Famoso virus De las calenturizas Eso Pues lo tenemos Cerca del cerebro Y algo malo va a hacer A lo largo de nuestra vida No queremos que sea La gente que causa Clorosimúltiple Como hay grupos Que piensan Que el Herpes Podría causar El Alzheimer Nosotros no consideramos eso Pero si consideramos Que puede ser un factor De riesgo Que incida En la evolución De la clorosimúltiple En como se agrava o no El desarrollo De la patología O conjuntamente En sinergia Con otros factores Ambientales Genéticos Nosotros Todos los seres vivos Tenemos nuestro ADN Nuestro ácido de seronequílico Pero ellos tienen de todo Tienen su ácido ADN ARN Doble cadena Simple cadena Sí ¿Qué sentido biológico tiene? Tenemos ADN De doble cadena Como material genético Pero tú bien has dicho Los virus Pueden tener como genoma Eso mismo Ningún problema Pero también ADN De una sola cadena ARN Que nosotros utilizamos Como mensajeros Y como estructurales En los ribosomas Y demás ARN Como mensajero Perdón Como genoma Y también ARN De doble cadena Pueden utilizar todo ¿Qué sentido tiene? Pues un sentido clarísimo De adaptación A evolución ¿Qué puede significar eso? Puede significar muchas cosas Una de las que se me ocurre ahora mismo Y es que La evolución de los virus Haya partido directamente Desde la sopa primigenia aquella De hace 4.000 millones de años ¿De dónde vienen los virus? Hay varias teorías Que viene de una célula Que se simplificó mucho Y perdió autonomía De un genoma De una célula Que cobró autonomía Y se independizó de la célula Hoy la tercera teoría Y es que evolucionó directamente Algo tuvo que ocurrir Para que Esas moléculas orgánicas Que flotaban en esa sopa inicial De repente Foran capaces De Autoreplicarse Entonces ¿Por qué no? Quizá la primera molécula Que tuvo conciencia Entre comillas De existencia Y capacidad De replicar ¿Por qué no pudo ser una RN? ¿Y por qué no inició Su propio camino De diversificación? Paralelo Más que obligado a Paralelo Al desarrollo Del resto De los seres vivos De las primeras bacterias De la primera unión Entre bacterias Como diría Margulis Para formar Los eucariotas Pues quizás Toda esta diversidad De genomas De virus Están indicando Simplemente eso Que proceden De la línea evolutiva Más primitiva Que nos podemos imaginar Antes incluso De los primeros seres vivos Como tales ¿Se postula Que hay Cantidades ingentes Que ni siquiera se conocen? En pesos En seco De los virus Si los pudiéramos Agrupar todos En una montañita Y tal Pues se hablaba De una montaña Más allá de Everest Una cosa Impresionante En peso Es una parte Una parte Muy importante Del peso De la tierra O por lo menos Del peso De la corteza Con sus seres Vivos y no vivos Se piensa Que estamos hablando De Varias Miles De bacterias Por Mililitro De agua De mar Pues de virus Se piensa Que hay Al menos Un orden de magnitud Por encima Al menos Un orden de magnitud O sea que El número Real De virus Obviamente No se puede Ni todavía Ni pensar Los seres vivos Que son infectados Por virus Todos Pero que Vamos más allá De hace un par de años Se han descubierto Unos agentes Infeciosos Que ya no son Los virus que infectan Animales Se llaman así Virus de animales Virus de plantas Bajamos Los virus que infectan Bacterias Bacteriófagos Bueno pues ahora Desde hace un par de años Escasamente Se han empezado a hablar De virus que infectan virus Los virófagos Hay unos virus que se han descubierto No hace mucho tampoco Los virus gigantes Bueno pues esos virus son enormes Son más grandes Que muchas bacterias Pueden tener una micra De esos virus Y son virus No tienen capacidad metabólica Bueno pues se han visto Que hay virus Que son capaces De infectar Y adaptarse En el interior De estos Gigavirus O sea que ya tenemos Virus que son capaces De infectar No solamente seres vivos Sino también seres En teoría Tan no vivos Como son los virus ¿Necesitan la maquinaria Del huésped Para hacer su función Si un virus no la tiene? Si Lo que hacen es Que de alguna forma Se convierten En un virus satélite Que aprovecha Luego la capacidad Del otro virus De infectar Para replicarse Pero lo que hace Es que una vez En el proceso De replicación De estos virófagos Lo que hace mucho De ellos Es que matan Al virus Que lo han Es como Un parásito Interno Que lleva El virus gigante Esto me recuerda Que estamos En la época De la biotecnología Entonces claro Los virus Son el vector Casi No por excelencia Pero si son un vector Importantísimo A la hora de Trabajar De modificar Genes Y tal Toda esta tecnología De lectores Es muy cuestionada Realmente Se sabrá mucho De lo que te he dicho Y tal ¿Cómo lo ha dicho? Todos los virus No son patógenos Ni mucho menos Pero es que hay virus Incluso Que desde hace ya Cuando yo Hice mi segundo Prodoctoral En el centro alemán De investigaciones oncológicas Con los parvovirus Son virus tan pequeños Que apenas son 20 nanómetros De diámetro Estos virus Se sabe Que infectan Células Que se dividen Activamente Pero no inducen La división celular Es decir No producen cáncer Pero si infectan Células que se dividen Por lo tanto Infectan células cancerígenas Entre otras Estos virus Se están utilizando Ya en biotecnología Hace ya muchos años Que se está intentando Adaptar estos virus Que infectan células tumorales Para tratar algunos tumores Pero por otra parte Los virus Están en el Punto de inflexión Médico De medicina Terapéutico Más importante De la historia De la humanidad La famosa vacuna De Wegener Aquella que Contra la viruela Era un virus Era un virus Atenuado Era un virus Que infectaba A las vaqueras Que trataba Con las vacas Que estaban infectadas Con este virus Con el virus De la viruela vacuna De ahí el nombre Y ese Gracias a ese virus Hoy día Es la viruela Está en dos Botecitos En dos Ependorf En dos viales Dicen Algunos dicen Que están en más sitio Pero bueno Por lo menos Uno en Atlanta Y otro en Vector En Rusia Eso se ha conseguido Con virus Y aprovecho Porque esto sí Me parece muy importante Para decir A nuestros oyentes Por favor Que vacunen A sus hijos Que paranoias De estas Y conspiranoias De estas Que la vacuna Son mal Y tal Por favor No saben El daño Que están haciendo Es una cuestión De salud pública Si tú no vacunas A tus hijos Aparte de ponernos En peligro directo Está poniendo en peligro El proceso de erradicación De muchos agentes patógenos Como la poliomilitis Que ya no se acuerda de ella Pero hace 50 años Había hospitales Con salas Con pulmones de acero Donde niños paralizados Completamente Vivían allí Hasta que morían Eso Un virus Que gracias a dos vacunas A la de SARS Inactivada Y a la de Sabin Atenuada A principios de los años 60 Hoy día Es un mal recuerdo De los mayores Ya los pequeños Ni saben lo que es La gente con la Tienecita La poliomilitis Solamente Algún mayor Todavía que la tienen Que la ven Pero todavía sigue existiendo La poliomilitis En Afganistán En Pakistán En Nigeria Porque un grupo De estos Antivacunas En nombre De un chamán Le dijo al presidente Prácticamente Que la vacuna Producía Creo que impotencia O algo así Y dejaron de vacunar Y la Poliomilitis Estaba ya casi erradicada Volvió otra vez A Nigeria Y actualmente Siguen teniendo Poliomilitis Si hay algo Que ha funcionado Y que ha sido Un hito científico De características Digamos Impresionantes Características Incalculable Ha sido El programa de vacunación Y eso Se hace con virus También Y luego En la biotecnología Que comentabas Bueno pues Los virus Manipulados Son tan inocuos O como simple Taxistas Que le quitan Los virus Los genes De los virus Que producen La infección Pueden utilizar Los virus Para llevar Al interior celular Genes Que pueden Curar enfermedades La terapia génica Tuvo un comienzo Malo Porque causó Varios muertes Por leucemia Pero actualmente Ya se cada vez Son malos casos De terapia Con Introduciendo genes Perdón Muchos de ellos A través de virus Es cierto Que las células madre Hay una técnica Que es las células madre Unipotentes Inducidas Que está ahí Medio parado La investigación Medio parada Porque El vector Que se utiliza Son virus Y se piensa Que a lo mejor No es lo más adecuado Pero los virus Manipulados En condiciones De seguridad Y tal Son tan seguros Como el resto De la biotecnología Es una herramienta Es una herramienta más Es una herramienta más Que lleva funcionando Ya décadas Se han convertido En herramientas Fundamentales De la biología En general De la biotecnología De la biología molecular De la biología En general Pasando ya En el centro En el centro Del centro Del centro En el centro De Valencia Y esta mujer No se resignó A ver como Ese grupo Desaparecía Y pidió dinero Entre conocidos Y desconocidos Y no sé cuánto Al final Que cobró Unos 100.000 euros Que sirvió Para unos meses No mucho más Pero bueno Fue una iniciativa El crowdfunding Fuera de España Es algo que se hace En muchas áreas Hay películas Que se han hecho Que crowdfunding Significa Subscripción popular Es decir Darte una cuenta bancaria O una forma de pago Y la gente Que crea en ti Que crea en tu proyecto Da un dinero Bueno pues me parece Una forma más Y en los tiempos Que corren Importante De no tener que cerrar Mi laboratorio Hace falta Ya que estábamos hablando De cultura científica Hace falta Un gran poder De comunicación social De la ciencia Para llegar a la gente Cuanto más lleguemos A la gente Más se darán cuenta De lo importante Que es la investigación De lo que hay que apoyarla Y mientras no convenzamos A la sociedad La política Y los políticos También son parte De la sociedad O deberían serlo O por lo menos Deberían escuchar A la sociedad Cuando le reclaman Más investigación La gente quiere ciencia Luego según Como se manipulan Las encuestas Están más interesados En el fútbol Pero es quizás Porque no sabemos Llegar hasta ello Y en eso Tengo que clamar Mea culpa Todos Bajito Porque realmente Yo llevo muchos años Concienciado De la divulgación científica Yo ya no Tenía pelo Tenía pelo Cuando empecé Yo a hacer Visitas guiadas Conferencias En institutos Cursos de verano Para profesores De secundaria Claro Porque Para que cortes Pero tú además Lo conoces Prontamente Seres director De la unidad Cultura científica Del centro De biología En el clase Pero yo Sí Y antes Lo fui De la Universidad Autónoma de Madrid Estamos llevando a cabo Todas las actividades Que hacía antes En la Autónoma La llevo ahora Que es colaboración Con Radio Nacional En varios programas En Entre Probetas Lunes, miércoles y viernes Y fines de semana A Hombros de Gigante En Radio 1 En Radio 5 Que se emite La noche del domingo Al lunes De 1 a 3 Según dicen Es el mejor programa De cultura científica Por lo menos radiofónico Que hay en castellano Todo esto se puede ver En podcast En la página De Radio Televisión Española En Radio Nacional También colaboro Con el suplemento De cultura científica El Cultural Un programa de televisión A través de la Fundación Madrid más D Para el Conocimiento Llevamos ya 3 años Tenemos ya el capítulo 109 Se va a empezar a emitir También en el programa De UNED TV UNED Televisión Por la 2 En Televisión Española Conferencias De cultura científica Y también En formato papel Con el último libro De divulgación Que se llama Ciencia en Grajeas ¿Cómo ves tú Todo este proceso De llevar la ciencia A la calle realmente? Pues lo veo necesario Hay encuestas Donde concluyen Que la sociedad Tiene muy poca cultura científica Pregunta sencilla Dígame usted 3 científicos españoles Antes de eso Dígame usted 10 futbolistas Dicen Por orden alfabético Por colores En Estados Unidos El 40% De los ciudadanos Estados Unidos El primer país De producción científica Sigue pensando El 41% Según las encuestas Que el hombre Vivió con los dinosaurios En la ley de ciencia En el 2011 No recuerdo el artículo Si se hablaba De la necesidad No se concretaba Era un artículo genérico Que se hablaba De la necesidad De que el científico Un poco la obligación Del científico De comunicar su trabajo Efectivamente En el 2011 La ley de la ciencia En su artículo 38 Especifique claramente La necesidad De la comunicación social De la ciencia La necesidad De fomentar Que los centros De investigación Que los investigadores Sean también Divulgadores Significa que Tienes que ser consciente Que ese paper Que has escrito Para que lo lean Cinco compañeros De tu misma área De investigación Sea capaz también De entenderlo Como digo yo siempre Tu vecina del quinto Y digo vecino del quinto Digo vecina del quinto Porque yo tengo Una vecina que vive en el quinto Y es mujer Entonces he pensado en ella No es una cuestión genérica Mientras no sea capaz De transmitir esto Y que la gente lo entienda Tendremos una sociedad Inculta científicamente Tendremos Científicos Incultos En comunicación social Y tendremos También Pues unos políticos Que no apuesten Bueno Yo creo que esto No es tan claro Si antes La gallina al huevo ¿Para qué dedicarme Y perder tiempo En divulgar Si por lo único Que me van a valorar Y me van a evaluar Va a ser Por el índice de impacto De los papers Que escriba cada año Tiene que haber En ese sentido Una reflexión En todos En todos En todos Los tejidos Sí Pero lo que dices tú Que tiene que reflejarse En el día a día Del científico Curricularmente hablando De cara a evaluarlo Igual que si tienes Eso obviamente Tiene que priorizar La publicación Con un artículo Pero luego La comunicación De ese artículo Es un proceso continuado Nos quedamos En la mitad del proceso Sí Bueno pues yo creo Que con esta reflexión Vamos a acabar el programa de hoy Y vamos a echar Misazo de los laboratorios ¿Qué parece? Me parece estupendo Es pequeñito Pero está a vuestra disposición Muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.